Pan de la Palabra, misal diario para el Pueblo de Dios Y bien queridos amigos de San Pablo, seguimos meditando como cada viernes también esta bella Palabra de Dios que nos coloca siempre en esa comunicación directa de ese ser humano que quiere también llegar a ser santo porque Dios es santo la lectura del día de hoy son muy especiales nos encontramos con esta bella primera lectura tomada de los hechos de los apóstoles del capítulo 9 es esta primera narración de la vocación de la conversión del apóstol San Pablo el apóstol San Pablo que ha pedido cartas a los dirigentes para que le permita ir a apresar a los cristianos a los seguidores del camino pero para sorpresa de Pablo, quien iba a perseguir ha sido perseguido ha sido encontrado en este camino a Damasco ¿Quién eres? pregunta Pablo y no se demora la respuesta de aquel que lo alcanza soy Jesús a quien tú persigues Pablo es aquel que pasa de ser perseguidor a ser perseguido y este camino de encuentro con Jesús con el que estaba él persiguiendo se convierte en aquel momento específico en que él cobra fuerza cambia su forma de pensar e inicia a ser aquel anunciador del nuevo camino de Cristo muerto y resucitado por eso este Salmo 116 nos invitará a todos también a anunciar alabar al Señor y a predicarlo por todo el mundo aclámenlo a todos los pueblos por eso todas las naciones deben alabar a Dios y el Evangelio de Juan, el capítulo 6, versículo 52 al 59 viene el momento específico de todo ese discurso del pan de vida Jesús, que es el pan de vida anuncia que quien come su carne que quien bebe su sangre tiene vida eterna aquel que no coma su carne que no beba su sangre no tiene vida eterna es decir, no tiene nada que ver con Jesús y por eso la invitación es esta que nos acerquemos a Jesús y digamos Jesús, queremos también compartir tu vida comiendo tu cuerpo bebiendo tu sangre es decir, es una invitación a vivir con intensidad y con mucho amor la Eucaristía que bueno queridos hermanos que en este día nos dejemos llamar por Jesús así como Pablo de Tarso es llamado por Jesús nosotros también somos llamados a seguirlo en el camino para anunciarlo por eso con todos los pueblos alabamos su nombre y con el Evangelio de Juan queremos decirle a Jesús Jesús, queremos compartir la Eucaristía vivirla intensamente para ser parte de ti para estar en comunión contigo y ser hombres y mujeres capaces de anunciarte con la alegría de ser llamados a una vida de santidad Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librería San Pablo Más información sanpablo.com ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!